Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios, amén, por la oportunidad que nos da de volver a estar juntos, amén, en su casa, en sus atrios, amén, la oportunidad que nos da de podernos reunir con un solo propósito, adorar al Señor, amén, agradecerle su fidelidad y su bondad, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hermosa mañana, gloria a Dios, y vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios, amén, por la vida, por la salud. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por todas esas cosas maravillosas, Señor, que en el transcurso de la semana tú nos regalaste, Señor, tú nos permitiste vivir, Padre. Hoy, Señor, estamos en este lugar, Señor, con un deseo en nuestro corazón de alabarte y de bendecirte, Padre. Hoy queremos darte gracias con nuestro tiempo, con nuestra voz, con nuestra alabanza, con nuestra atención, Señor, por todo lo recibido de tu mano, Padre. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el invitado de honor, Señor, en esta mañana, Padre. Que tu Espíritu Santo trabaje nuestras vidas en nuestros corazones, Padre. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos dé fuerza, Señor, a los que estamos cansados, a los que se encuentran débiles, Padre. Que tu Espíritu Santo venga y sane, Señor, cualquier cuerpo enfermo, cualquier dolencia, Padre. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos dé visión, nos dé unción, Padre, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Padre. Gracias por las puertas de este lugar, Señor, que se abren una vez más, Señor, para adorarte y para bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos traigan su Biblia, Amén, ya sea física o en el celular, Amén, pero hay un salmo bien hermoso, salmo 127, Amén. La verdad, hermanos, yo los invito a que esta semana lean los salmos. Desde el salmo 1 hasta el salmo 150 es una cosa hermosa lo que Dios habla en nuestras vidas. Salmo 127 es un salmo corto, Amén, pero tiene una verdad muy grande en nuestras vidas. Dice, la prosperidad viene de quién? De Jehová. Ahí viene nuestra prosperidad. Dice la palabra del Señor, si Jehová no es picar en la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, dice, es que no levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Este es un gran consejo para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque todos los que estamos aquí, cuando llegamos a este nuevo país, a esta nueva oportunidad que el Señor y la vida nos brindó, fue con un propósito, fue de prosperar. Pero lo importante en nuestras vidas como hijos de Dios es que no olvidemos que la verdadera prosperidad viene de parte de Dios. No importa en dónde nos encontremos, no importa la posición o el trabajo que tengamos, no importa la casa o el lugar donde estemos viviendo, si Jehová está con nosotros, vamos a ser prosperados. Amén. Se dice, en vano trabajan los edificadores y Jehová no es el que está edificando la casa. Así que es hermoso que nosotros, amén, tomemos este tiempo a la semana para decir, yo trabajo seis días, pero este día, Señor, te doy libertad para que tú trabajes en mi vida y sigas edificando mi vida espiritual, sigas edificando mi familia, sigas edificando mi hogar y sigas dando sabiduría para poder edificar ya sean los negocios propios o las finanzas propias de cada uno de nosotros. Amén. Así que es maravilloso poder tener a Dios de nuestro lado. Es maravilloso poder decir, Señor, aquí estoy una vez más y tú has sido fiel conmigo durante toda la semana. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor, a la casa del Padre y así como familia nos da gusto vernos, ¿verdad? Físicamente, déjeme decirle que también el Señor se goza porque usted está aquí hoy. Así que vamos a alabarle a través de la música, amén, vamos a adorarle con todo nuestro corazón, amén, para que el Padre esté contento con nosotros como hijos. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Yo creo que fue clara esa palabra, amén. La única provisión, prosperidad, las únicas cosas buenas que son para siempre provienen del Señor. Amén. Y eso es lo que que alabamos hoy y vamos a bendecir su nombre. Amén. 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 Del poder, del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Con el mundo, con su estuendo, dignosa sombra, con maravilla, el rey de gloria, el rey de majestad. Soy yo, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, largaste en tu millón, tu vida viste ahí, ahora vives hoy. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos abandonaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. El rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias un nivel, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu micro, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Hoy queremos adorar y bendecirte Señor. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime. Digno es el cordero de Dios, digno, digno, gracia sublime. Adoró por lo que hiciste en ti Por lo que hiciste en ti Por lo que hizo nosotros en la cruz es porque la adoramos y la bendecimos a mí 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 Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo Sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios ¿O te lo decimos? Hay libertad en la casa Hay libertad en alcanzar Hay libertad en la casa Hay libertad en alcanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, que somos libres, por su sangre libres son. Somos libres, somos libres, por su sangre libres son, libres son. En el Señor encontramos paz, en el Señor encontramos refugio, en el Señor encontramos todas las cosas que necesitamos. Es lo que nosotros le decimos al mundo, que el mismo mundo no necesita nada más que la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, cuando tú buscas la presencia de Dios, tú te sientes en el cielo. Amén. 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 en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará tu presencia es el cielo para mí tu presencia es el cielo para mí tesoro de mi alma y corazón me das tu gracia aunque debil soy de mis errores eres redentor de mi futuro eres el guardador tu presencia es el cielo para mí tu presencia es el cielo para mí y lo decimos una vez más tu presencia es el cielo para mí lo cantamos oh 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 tu presencia es el cielo para mí oh 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 tu presencia es el cielo para mí oh 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 ven ven y nada en este mundo saciará jesús tu compa no se secará díselo nada nada en este mundo saciará jesús tu compa no se secará in am es el cielo para mí en oh Tu presencia es el cielo para mí. Oh, lo cantador. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. 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 No hay, Dios flotable. No hay, Dios flotable. No hay, Dios flotable. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Justicia es el cielo para mí. Oh, perfecto y igualable Dios, oye, ve, explícame, tu reino y rumba la piel. Asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, que sigo estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Rino de gloria, rino de amor, rino de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Rino de gloria, rino de amor, rino de toda adoración. Y tu pueblo dice, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto y igualable Dios, amor inexplicable, rey y igualable. Asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, rino de amor, rino de toda adoración. Por los siglos, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, rino de amor, rino de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy te declaramos como el rey de nuestras vidas, Dios. El único con poder, el único soberano, Señor, eres tú. Hoy proclamamos tu poderío. Hoy proclamamos tu majestad, Señor, en nuestras vidas. Recibe nuestra adoración, Señor. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe tu celos. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Tú eres rey, 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 y su flecha lo Tú eres rey, 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 tú eres re Tú eres rey 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 Puedes dar un aplauso al Señor, amén, al Rey de Reyes y Señor de señores. Levantemos todos los días el maravilloso nombre de Jesús, amén. Puedes sentarte y vamos a continuar con el transcurso del servicio. Aleluya, Él es Rey, amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén, aleluya. Gracias a Dios por estos momentos, amén. Decía una de las alabanzas, amén. Su presencia para nosotros, hermano, debe ser siempre. Amén, debemos de buscar siempre esa presencia de Dios en nuestra vida y nos traerá bendición y paz y gozo y prosperidad y llenará tal como decía la alabanza, amén, esos vacíos, esas tristezas y nos ayudará, mi hermano, a salir de los momentos difíciles también. Por eso es importante que la presencia de Dios esté en mi vida y esté en la tuya. Y lo más maravilloso, ¿sabe qué es? Que la presencia de Dios no está solamente en estas cuatro paredes. Si usted desea usted al salir de este lugar, puede llevar la presencia de Dios a su casa, puede llevar la presencia de Dios a su trabajo, puede llevar la presencia de Dios en su shopping, no importa, ahí va la presencia de Dios, protegiéndonos, guardándonos, dándonos sabiduría para dirigirnos, amén, en nuestro día a día. Eso es lo maravilloso, que la presencia de Dios no falte en nuestras vidas, amén. Y como la presencia de Dios no ha faltado en nuestras vidas, viene de una manera bien hermosa de agradecer a Dios, a través de la ofrenda, a través del diezmo, amén. Es una manera en que nosotros como iglesia seguimos aportando a que la obra de Dios siga avanzando, amén. Seguimos aportando a que la palabra siga llegando a otros hogares a través de las redes sociales, que las puertas de este lugar se sigan abriendo, amén, a través del sostenimiento de nuestra iglesia. A la entrada, todos saben que ahí están unos sobrecitos donde usted puede depositar su ofrenda o su diezmo. Solamente hay que especificar si es ofrenda, si es diezmo. Y si no, pues también hay intransfer. No sé realmente cómo está funcionando el intransfer ahorita, pero cualquier duda, acérquese a alguno de nuestros hermanos que ya conozca de la iglesia, amén. Vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por nuestros trabajos, amén. ¿Hay alguien que no tiene trabajo esta semana? Levante su mano solamente. Vamos a orar por ese trabajo, amén. Porque el Señor sí lo sabe, yo no. Pero él sí sabía y sabe que hay alguien que necesita trabajo esta semana, amén. Y vamos a orar, vamos a levantar toda nuestra mano derecha a enseñar, amén, de rendición al Señor. Padre, aquí estamos, Padre. Señor, queremos ser agradecidos, Señor, y queremos ser generosos, Padre. Queremos ser generosos en el sentido, Señor, que tú veas que lo que da nuestro corazón, Señor, lo da con amor, Señor, con gratitud, Señor. Que lo damos, Señor, no por agradar al hombre, sino por amor a ti y a tu obra, Padre. Bendice cada ofrenda, cada diezmo, Señor, cada ofrenda de amor, Señor, que se deposita en el alfolí, Padre. Porque es nuestra manera de darte un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das cada día en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por cada uno de los empleos de la iglesia, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que durante la semana salimos y volvimos a casa, Señor, y estamos con bien, Padre. Ahora, Señor, te pedimos, Padre, que tú proveas un trabajo, Señor, más que suficiente, Señor, para nuestro hermano en la fe, Padre. Que tú seas quien abra una puerta de bendición para su vida, Señor, y él pueda, Señor, encontrar ese trabajo que necesita para seguir, Señor, en esta vida, Señor, cumpliendo con nuestros deberes, Padre. Te pedimos que tú lo llenes de gracia, de sabiduría, Padre, y que él pueda hacer un testimonio más, Padre, de que tú estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así le vamos a dejar el lugar al pastor, amén, que trae los demás anuncios. Dios les bendiga. Qué hermosa alabanza, amén. Qué hermoso es adorar a Dios. ¿No estás de acuerdo? Nomás uno está de acuerdo. Qué hermoso es adorar a Dios. How great is to worship God, amén. Quiero felicitar al grupo. I want to congratulate the group. Porque van a, cada día, esforzándose. Because they continue to make an effort. Por traer una ofrenda grata, Dios. To bring a great offering to God. Una ofrenda que realmente destile un olor fragante. An offering that truly releases a great fragrance before God. Bien, tengo unos anuncios. I do have a few announcements. Muy importantes. That are very important. Así que necesito que me prestes tu atención. So if you can give me your attention for a moment. El primero. The first one. Es recordarle a las damas. Es to remind the women. El 27 de este mes. That September 27 of this month. Tienen a tu reunión. You have your meeting. Así es que acérquense con Jenny o con Angélica. Para que les den los detalles sobre el horario y el lugar. So you can reach out to Jenny or Angélica. In regards to the place and the time. El otro anuncio que tengo que darles. The next announcement. Es sobre el planning. It's about planning center. Muchos de los estamos aquí. Many of us that are here. Tenemos esta aplicación porque hemos tenido el deseo de servir. We have this application because we have the desire to serve. Okay. Aquellos que se han acercado y en algún punto han dicho yo quiero servir. For those that at some point have said oh I want to serve. I want to help. Han recibido correos sobre el planning. Have received emails about the planning center app. Es muy importante. It's very important. It's very important. Que por favor cuando recibas el correo. That when you receive that email. Le des aceptar o negar. That you either accept or deny it. Porque si no haces ninguna acción. Because if you take no action. No podemos replanificar el siguiente domingo. We cannot plan for the following Sunday. Está bien que a veces. Digo. No es una obligación que es aceptar. And I want to clarify for sure. That it's not an obligation that you have to accept. Se te llama más una invitación. We are inviting you. Si tú sientes en tu corazón que ese domingo puede servir. And if you feel in your heart that you can serve on that Sunday. Vas a aceptar. Then you can accept it. Y si tienes alguna otra actividad por la cual no puedas asistir. O simplemente quieres asistir pero quieres no servir ese domingo. And either you have a commitment that you can. Because of it you can't attend. Or you just want to enjoy the service. Puedes ponerle a declinar. Then you can't decline it. Nadie está a pedir explicación. And nobody is going to be asking you questions. Pero eso nos ayuda a nosotros. But it helps us. A poder hacer una planificación. To be able to plan it. Porque si no llegamos el domingo acá. Tenemos problemas. Otherwise we arrive on Sunday and then we're in trouble. Sí. Amen. ¿Lo van a hacer? Can you do it? Me lo prometen. You promise? Bien. El siguiente anuncio. The next announcement. Hemos venido promoviendo esto por los últimos domingos. We've been announcing this for the past few Sundays. Que tenemos unas actividades para parejas. That we have a couples activity. Vamos a iniciar el 3 de octubre. October 30 begins. Pasé por ahí alguna información en las redes. I send some information in social media. Para que ustedes puedan hacer su registro. So that you can register. Son muy nutritivas. They're very nutritious type of meetings. Créelo. Believe it. Si tú sientes que tienes el matrimonio perfecto y que no lo ocupas. If you feel that you have the perfect marriage and you don't need this kind of help. Déjame decirte que te va a bendecir aún así. Let me tell you that even so will still be a blessing for you. Even if you have a marriage of 15 years and you have no had any disgust. Esto está diseñado para que fortalezcas más tus lazos matrimoniales o tus lazos de pareja. It will still work for you because this is the sign that it will help you and strengthen your relationship regardless of how good or strong it is. Vamos a darnos a una breve introducción de los atópicos o de los títulos. And I'll give you a small introduction about the topics. Octubre 3 vamos a iniciar con el tema fortaleciendo la conexión. So October 3rd is making the connection stronger. Octubre 10 será el arte de la comunicación. The next one will be the art of communication. Octubre 17 resolviendo conflictos. October 16th resolving conflicts. El 24th que es el que estoy esperando así con más ansia. October 24th which is the one that I'm really waiting for. Porque ese va dedicado hacia las mujeres pues. Because that one is for the women. Y es el poder del perdón. And it's the power of forgiveness. A nosotros perdonamos fácil pero para las mujeres les cuesta perdonar. You know for us guys sometimes it's easy to just forgive. For women though sometimes it's a lot harder to forgive. You know you do something to a woman and for the next 24 years she'll remember that you did that. Do you remember when I asked you if the dress looked good on me and you didn't even answer me. November 1st would be the impact of family. Children you can cover your ears. El siguiente será 8 de noviembre. Buen sexo. Good sex. That's November 8th. Y terminamos en noviembre 15 con el tema amor en acción. In November 15th we end with love and action. Ahí está. There you go. Esos van a ser los tópicos que vamos a tocar. This is how the topics we'll look into. La dinámica es muy práctica. It's a very practical dynamic. Nadie estará al frente hablándote y hablándote y hablándote. It's not going to be a thing where somebody's going to the front preaching and talking and talking. No será así. That's not the dynamic. Es un programa que está diseñado. It's a program that has been designed. De manera que sea muy activo y muy dinámico. Very interactive and dynamic. Así es que no te vas a aburrir. So you won't get bored. Llego a este punto. And now I arrive to this point. Sé que hay muchos matrimonios que tienen niños. I know that there are many couples that have kids. Y es un problemita. And it gets complicated. Porque necesitamos que las parejas se centren en la pareja. Because we need the couple to focus in the couple. Por lo que hemos tomado la decisión. Therefore we've decided. Que no podremos tener niños. That we cannot bring kids here. No los parejas. Only couples. Esta es la buena noticia. The good news is. Estamos buscando la forma. We're looking for a way. Estamos trabajando. We're working to. Para que los niños. Que aquellas parejas que realmente tienen el deseo de venir. To find a way that those couples that truly want to come. Y que se les dificulte dejar a los niños por ahí. And they have a difficult time leaving their kids behind. Estamos buscando la forma de como pagarle a alguien para que lo hagan en una casa. We're finding a way to pay someone. So that they can do babysitting. Even if it's at someone's home. Eso no te va a costar a ti pues. No that's not cost you any money. Cero. It's going to cost you zero. El curso cero. The court is going to cost you zero. Va a haber cafecito. There'll be coffee. Va a haber panecito. There'll be bread. Todo esto se hace porque creemos que. Si tenemos matrimonios fuertes. In all of this we do it because we believe that if we have strong marriages. Tenemos familia fuerte. We're going to have strong families. Si tenemos familia fuertes. And if we have strong families. Tenemos iglesias fuertes. We have strong churches. Y si tenemos iglesias fuertes. And if we have strong churches. Tenemos una comunidad sana. We have a healthy community. Si te fijas la importancia de que venga. So can you see how important it is for you to attend? Eres importante. You are important. Porque tú puedes ser el factor de cambio. Because you can be the factor of change. En tu familia. In your family. Y en una comunidad. And in the whole community. Muy bien. All right. Hoy. Today. Tenemos un invitado especial. We have a special guest. Viene de México. He's coming all the way from Mexico. Desde allá lo mandó el Señor para traer una palabra para nosotros el día de hoy. God sent him all the way from over there so that he can bring a word for us today. And now predicando en la China. They preach in China. En Salvador. En Salvador. En Guatemala. Guatemala. En Argentina. Argentina. No. Solamente predicaba en un ranchito que los pueblitos que estaban alrededor se llamaban así. No. That's not true. El rancho en Guatemala y el rancho en Salvador. But just to be clear. He wasn't in the countries. He was the farms that he was preaching. Okay. All right. Kids. You can go to your door. Go to your class. May God bless you this afternoon. In Mexicali Valley. There's different areas, small towns that have names of countries. It's a bit funny, but it's true, though. We're going to pray so that God can make the word clear in our minds and he can really stick to our hearts. Amen. Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia, porque has sido bueno con nosotros. Te pido en esta hora, mi Dios, que abra nuestra mente, nuestro corazón, mi Dios, y podamos entender tu palabra de una forma clara, mi Dios. Y si traemos algo en nuestro corazón, mi Dios, te pido, mi Dios, limpialo, mi Dios, y que podamos salir bendecidos en esta hermosa tarde. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, o si trae su aplicación ahí en el teléfono, yo sé que somos un poco más modernos, ¿verdad? If you have your Bible, open it, but if you have the app in your phone, go for it, too. I know we're a little bit more modern nowadays. Amén. Si usted lee la parte de la diapositiva, hermanos. If you read on the screen. El tema de hoy va a ser la fuerza vital del cristiano. And today's topic is the vital strength of a Christian person. Amén. Vamos a, el texto está en Hebreos 10, 38. Let's read Hebrews chapter 10, verse 38. Amén. Dice Hebreos 10, 38, hermanos. Dice así. Dice, Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediera, no agradará mi alma. It says, But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Amén. Este, si usted está a un lado de una persona, hermanos, voltea a verlo y dígale, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu fuerza vital? So, now turn to the person next to you and ask him, hey, what is it that motivates you? What is it that gives you that personal strength? Cada uno de nosotros, hermanos, hay algo que nos motiva día a día a vivir, hermanos. Each one of us has something that motivates us to live every day. Muchos viven por sus sueños, sus carreras, sus trabajos, su familia, etc., etc. Many people leave for their jobs, careers, family, so many reasons. Usted dirá, gracias. Amén. Mucha gente dice, hermanos, yo tengo casi la mayoría del tiempo cuando yo llegué a Canadá, hermanos. Mi sueño era establecerme aquí y hacer algo nuevo para mi familia. You know, everyone, when they arrive here, everybody has a dream or a desire. You know, when I arrive here, I wanted to build something better for my family. Yo no sé cuál era el propósito de Dios para mi vida en este lugar. Ni qué era lo que es, es qué podía esperar yo acerca de estar aquí, hermanos. I had no idea what God's purpose was for my life or what God was expecting of having me here in this place. Pero creanme, hermanos, que el tiempo que yo he estado aquí en Canadá, he aprendido algunas cosas, algunas buenas y algunas malas. And believe me, the time that I've spent here in Canada, I've learned many things. And some are good and some are not so good. Pero lo que sí he aprendido, hermanos, es que Dios nunca nos deja. And the one thing that I've for sure learned is that God never abandons us. Él siempre me sorprende de una forma que usted no tiene idea, hermanos. God always surprises me in a way that I cannot even explain. Cuando he necesitado su ayuda, cuando he necesitado fortaleza, cuando he necesitado un amigo, cuando he necesitado trabajo, Dios siempre ha provisto para mí algo, hermanos. Whenever I've had a need, a doubt, a fear, whenever I needed a friend, a job, anything that I've needed, God has always been there for me. Si usted lee el texto, hermanos, que acabamos de leer, dice, Mas el justo por la fe vivirá. It says, But my righteous one will live by faith. Y si retrocediera, no agradará mi alma. And I take no pleasure in the one who shrinks back. La base del cristiano, hermanos, la base del Hijo de Dios, es el fundamento, es la fe, hermanos. So the base for a Christian, the foundation for a Christian, is faith. Si usted no tiene fe, hermanos, si usted no tiene en qué creer, o si su fundamento no está en el Señor, hermanos, créame que estamos un poco mal. If you don't have faith, if you don't have that placed in God, then we are lost, truly. Hermanos, la palabra de Dios está llena de siervos de Dios. The word of God is filled with ministers of God. Que sirvieron de muchas formas, pero ellos no podían subsistir en su vida cotidiana sin creer en Dios, hermanos. They had many, they were servants of God, but they had no way of existing in their own life if they didn't serve God. La fe nos mantiene fuertes, hermanos, la fe nos mantiene siempre esperando algo de Dios, hermanos, siempre nos mantiene alertas, hermanos. Faith always kept them strong, kept them focused on God, always expecting something from God, always waiting for Him to do something. La fe nos mantiene de pie, aunque parezca que algo, hermanos, no está bien. La fe siempre nos mantiene esperando que Dios va a ser el que nos va a mantener afloat, hermanos. That faith is the one that keeps us floating, is the one that keeps us always trusting that God will have to do something in this situation. La Biblia dice, hermanos, que Abraham es el padre de la fe, hermanos. The Bible says that Abraham is the father of faith. Este hombre, hermanos, tenía una persona que vivía en un lugar con su familia, era próspero, hermano, próspero en su vida. You know, Abraham was a person who was very prosperous in his own life, his family had money. Pero un día Dios le habló, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. And yet one day God said to him, leave your people, leave your land and go to a place that I will show you. Usted se podrá imaginar si usted tenía a lo mejor en su país un buen trabajo, una buena familia, tenía una buena provisión y que cuando usted oraba a Dios, Dios le diga, vete de aquí, vete a un lugar, a otro lugar, por ejemplo, hoy que está en Canadá. Imagine you, when you were in your home country and you had a very good financial situation, you had everything you needed and you wanted, everything was great. And God, all of a sudden, when you would pray, he would say, leave this land and go to another place and you come here to say thank you. Para muchos, hermanos, es difícil dejar algo que ustedes ya tienen sustentado. You know, for many of us, it would be very difficult to abandon something that we've already established. Es difícil, hermanos, dejar su trabajo que durante años usted fructificó, usted levantó desde el pueblo, hermanos. Es difícil dejarlo, hermanos. Imagine having to abandon your work after working so many years in the same company and building that position, and now you have to abandon it. La Biblia dice, hermanos, que Abraham para él fue difícil, pero dijo, ok, confío en Dios. Puso su fe en Dios y dijo, ok, yo voy a hacer lo que Dios me dice y dejaré esto y miré aquella tierra. And for Abraham was the same. The Bible says that it was difficult for him, but he still trusted God. He said, ok, it's difficult, but you know what, I'm going to trust God, I'm going to leave my people, and I'm going to go to where God is saying. La Biblia dice, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la fe, hermanos, dice que estamos por fe y no por vista, hermanos. You know, the Bible says that faith is where we need to pray, where we need to use. It says that we live by faith and not by sight. Cuando tomamos decisiones, hermanos, a veces dudamos, hermanos, es normal dudar, pero lo hacemos porque somos humanos, hermanos. When we make decisions, we may have doubt, and it's human nature to have doubt. It's okay to have some doubt, but we have to push through it and trust in God. Hebrews 11.1 says that faith is the conviction of what we don't see, the trust that what we don't see will come to pass. Que difícil, dice, hermanos, dice, es pues la fe, de la certeza de lo que se espera, de algo que usted sabe que viene, aunque no lo vea, hermanos. You know, it says that it's hope in something, it's to trust, to wait for something, have the confidence that something that hasn't happened will happen. Que difícil que, si usted o le pregunto, a usted le digo, aquí, en esta mesa, hay mil pesos. You know how difficult it is. Now, imagine that for a moment I tell you, there's a thousand bucks here on the table. You might look at me and look at me like, are you okay? Maybe something's wrong in your head, because I don't see a thousand bucks in there. There's nothing. La fe, hermanos, es que creer usted, que usted decido que están los mil pesos ahí, aunque usted no lo vea. So faith is to believe, I said there's a thousand bucks there, and then you see and you say, yeah, there is a thousand. You believe that there's money there, even though you don't see it. Dios se maneja de una forma bien distinta, hermanos. Dios nos dice que debemos de confiar plenamente en Él. So God works in a different way, right? So we can see He's asking us to trust in Him plenfully. Es uno de los problemas más grandes de nosotros como cristianos, hermanos. Creer. Cuando oramos incluso por la ofrenda, decimos, Dios va a proveer, Dios nos va a bendecir. Y usted dice, muchos dicen entre su cabeza, pero pues si no tengo trabajo. You know, to believe, you know, it's really difficult. It's really hard to do that. Even when we pray, for example, for the finances, we say, oh, God is going to bless and God will provide, we say. But then in our thoughts, we think, oh, but how is He going to provide if I don't even have a job? So we lose that faith. Es lo que pasa cuando tenemos problemas, hermanos, o deseamos algo. Muchos decimos cuando venimos a la iglesia, o escuchamos la palabra que dice, Dios proveerá, Dios nos ayudará, Dios te cubrirá. And that's what happens with many people that come to church. You can hear the words that are being said here, God will bless you, God will provide you, God will protect you. We can hear all those things. ¿Pero qué pasa? Muchos de mis hermanos están en problemas grandes, hermanos. But what happens is that many of us are in big problems. Y dice, ¿cómo puedo, Dios, bendecirme si estoy en problemas, si estoy en necesidad, si no tengo trabajo, cómo es posible? And then we ask ourselves, but how can God bless me if I have no, I have no job, I have no opportunity, I don't even speak the language, how can this happen? Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que creer. Tenemos que tener la certeza de que Dios va a suplir, de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a cubrir, nos va a ayudar. But that's what the Bible says, that we have to have the certainty, that God will help us, will provide, that he will make a way for us. La palabra de Dios dice, hermanos, que incluso ha habido siervos, hermanos, que voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Job, hermanos. The Bible says that there have been servants of God who have had struggles and challenges, and we can talk about Job, for example. La palabra de Dios dice, hermanos, no lo voy a decir todo el texto, pero en la historia, pero la Biblia dice que Job era una persona próspera. You know, I'm not going to read the whole story, but the Bible says that Job was a prosperous man. La Biblia dice que él estaba, en un momento de su hogar, estaba comiendo, cenando con unas personas, hermanos. Y de repente uno de sus siervos vino y le dijo, algo pasó, vino un viento fuerte, tumbó la casa, mató a tus hijos. Y luego, después de que vino ese siervo, llegó otro siervo y le dijo, ¿sabes qué? Vinieron unos ladrones, mataron a ciertos siervos y se llevaron todo tu ganado. Hermanos, de ser una persona rica y próspera, con muchos hijos, se quedó sin casa, sin dinero, sin familia. So, somebody who was so prosperous, so blessed, all of a sudden, had no home, had no kids, had nothing left. Usted, imagine, pongan en ese lugar de joven, hermanos, ¿cómo usted pudiera decir, ay, Señor, cómo más bendecido, cómo más estás conmigo? Su fue, en cierta forma, podemos decir que pudo haber decaído en ese momento. So, imagine yourself in that situation as Job, where everything is gone. And now we can say, well, God will provide, God will do, God will open a way. It's really hard, and so we can say at that moment that his faith had declined. El mundo, hermanos, este mundo nos agobia de una forma u otra, hermanos. This world will bring us down one way or another. A muchos con sus hijos. Too many would be through the kids. Muchos con sus trabajos. Others through their jobs. Muchos con sus bienes. Others with their belongings. Muchos por enfermedad. Many through sickness. Y es difícil. And it's really difficult. Mantener la fe, hermano. To maintain the faith. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. The Bible says that the just will live by faith. Es difícil, hermanos, mantenerse firme cuando la injusticia de este mundo, hermanos. It's really difficult to remain faithful and remain with faith when the injustice of this world. Incluso cuando hablamos con Dios y a veces no ven la respuesta rápido. Even when we cry out to God and we ask, then we don't see the answer right away. Eso es cuando Dios nos pone a prueba, hermanos. That's when God is testing us. Dios siempre está ahí, hermanos. God is always there. La cuestión es que tenemos que trabajar nuestra fe. The thing is we got to work our faith. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de lucha. I know that each one of us has a different way of fighting. Y la fe nos mengua. And our faith will diminish. Y hemos pasado por luchas que a veces todas seguíamos luchando, hermanos. And we have been fighting with some battles that we're still fighting. Algunos amigos me preguntaban, ¿por qué vas tanto a la iglesia? You know, I have friends that have asked me, why do you go to church so much? Porque es el único lugar donde yo puedo encontrar paz. And I say, it's because it's the only place where I can truly find peace. Eso es cuando yo escucho la palabra y me dice, esfuérzate y sea valiente. Like, for example, when I hear the word, you know, make an effort and be valiant. Porque yo sé que Dios está conmigo, hermanos. You know, I do that because I know God is with me. La palabra dice que Job se mantuvo firme, hermanos. The Bible says that Job, even through all this, he remained faithful. Aunque perdió todo, hermanos. Even though he lost everything. Él se mantuvo firme. He remained faithful. Se mantuvo justo. He remained just. No perdió la fe. He didn't lose his faith. Aunque sus amigos. Even his friends. Incluso su mujer. Even his own wife. Cuando vio que todo perdió Job. After seeing that he had lost everything. Le dijo, ¿por qué no reniegas de Dios? They said, why don't you deny God instead? Reniega de Dios y muérete. You know, just curse God and just let him kill you. Imagínese que la propia persona que lo ama. Just imagine that the person that loved him the most. Le decía eso, hermanos. Was telling him these kind of things. Es difícil mantenerse firme, hermanos. It would be really difficult to remain faithful then. Sé que es difícil mantenerse cuando tenemos problemas. I know that it's difficult to remain faithful when we have problems. Cuando estamos enfermos. Or when we're sick. Cuando nuestros hijos están enfermos. Or when our kids are sick. O cuando nuestra familia está lejos de nosotros. Or our family is away from us. Es difícil. It's difficult. Pero la Biblia dice que solamente en él encontramos la paz y la felicidad, hermanos. But the Bible says that only in him we can find peace and happiness. Hay cosas, hermanos, que usted y yo entendemos. There are things that you and I understand. La Biblia dice incluso también, hermanos, el siervo Noé, hermanos. The Bible talks about Noah, for example. Dice que la palabra dice que Noé escuchó la voz de Dios y le dijo, construye un arca. You know, it says that Noah heard the voice of God and God said, I want you to build an ark. Y la Biblia dice que duró 100 años, hermanos, construyéndola. And the Bible says that he spent 100 years building this. Porque Dios le había dicho que iba a venir una lluvia, hermanos. Because God told him that there was rain coming. Pero él lo empezó a construir por fe. And so he began to build the ark by faith. Creyendo que iba a venir esta lluvia, hermanos. Believing that the rain was coming. Imagínese la burla. Now imagine the mockery. La gente día a día iba donde estaba construyendo él y sus hijos. From people every day where he was building with his kids. Y se burlaban de él, hermanos. And all the people would come and mock them. En antigüedad, hermanos, no llovía, hermanos. You know, back then they hadn't been rain for months. Dice la Biblia que salía un rocío de la tierra. You know, it says that moisture will come from the earth. Para mantener fresca la tierra. To maintain watering the plants. Pero no llovía. But it wasn't raining. Imagínese cuando el Jehová le dijo a Noé, construye el arca porque va a venir un diluvio. Imagine when God said to Noah, build the ark because the flood is coming. Noé lo hizo por fe. Noé had to do it for, Noé had to do it by faith. ¿Por qué? Why? Porque él creía que lo que Dios le había dicho iba a ser así. Because he believed that whatever God said will come to happen. Día a día que pasa, hermanos, Dios nos pone a prueba. Day in, day out, God is always testing us. Yo sé que muchos de nosotros en este momento. I know that many of us at this moment. Están pasando por pruebas. Are going through trials. Por luchas. Por difficulties. Y han dudado muchas veces. And many times have cried and doubted. Y les ha pasado como el boxeador. Les han querido tirar la toalla, hermanos. And it happens like to the boxers. They want to, you know, hang the shoes. Créanme, hermanos, que el camino de Dios no es fácil, hermanos. You know, the way of God is not easy. Pero no es difícil. But it's not difficult either. Porque la Biblia dice que Dios siempre pone bálsamo cuando hay pruebas, hay luchas, hermanos. Because the Bible says that God is always there to help us when there is trouble. Hay unas cosas, hermanos, que yo a veces no he comprendido desde que soy cristiano, hermanos. You know, there are things that I still haven't understood since I became a Christian. Ha habido gente, hermanos. There's people Que ha visto el milagro palpable de Dios That have seen a touchable miracle from God A palpable move of God in their families Cuando han tenido accidentes Or their jobs are in accidents Y aún todavía no creen que Dios está con ellos And even so, they still don't believe that God is with them Créanme, hermanos, Dios siempre está con nosotros So believe me, God is always with us Y Él sabe Antes de que nosotros pidamos Before we ask Lo que usted va a pedir, hermanos He knows what you're going to be asking La Biblia dice, hermanos En Amén La siguiente En Job 19, 25 The Bible says Job 19, 25 In Job 19, 25 Amén dice Pero yo sé que mi Redentor vive Y que al final se levantará Sobre la muerte It says For I know that my Redeemer liveth And that he shall stand At the latter day Upon the earth Cuando a Job le decían Que él renegara de Dios, hermanos So when Job was being told To deny God Porque si usted lee la historia Al final, hermanos La Biblia dice que Después de que él perdió todo Se enfermó Because if you continue Reading the story You can read it At home in the Bible It says that After losing everything He got sick Tenía una sarna En su cuerpo, hermanos He had rashes All over his body Él estaba en una esquinita De la cuadra, hermanos He was in a corner Of the block Lleno de sarna Filled with rushes Sin ropa With no clothes Porque él no podía Traer ropa Porque él tenía como llagas Porque él tenía como llagas Imagínense un hombre Que fue rico Que tenía tanto dinero, hermanos Que tenía tanto dinero Tantos, muchos hijos So many children as well Y vino todo eso A esas pruebas de su vida Y aparte todavía Estaba enfermo And on top of it all He was sick Y luego su mujer La abandonó, hermanos Aparte And even his wife Abandoned him Que difícil What a difficult time Yo sé que muchos No hemos pasado Tanto como él Maybe many of us Haven't gone through So much as he did Pero la Biblia dice Que él se mantuvo Íntegro But the Bible says That he remained Faithful to God Se mantuvo firme He remained strong And faithful Y él dijo al último Dice Pero yo sé Que mi Redentor vive Dice It says That for I know That my Redeemer Leaveth Y sé que al final Se levantará sobre And that he shall Stand at the lighter day Sobre la muerte Upon the earth Las cosas que hemos Pasado a nosotros Hermanos So the things That we've gone through O que usted está Pasando en este momento Or that you are Going through No son ajenas Para mucha gente Hermanos Are not a mystery For many people Si usted cree Que usted es el único Que tiene problemas Hermanos If you think That you're the only One with problems Let me tell you That's not true Cada niño Joven Adulto Anciano Tiene problemas Hermanos Every single child Every single adult Or old person Has a problem Cada uno de nosotros Tenemos sueños Hermanos And each one of us Has dreams Y queremos ciertas cosas And we want certain things Y oramos a Dios Día a día por ellas And we pray to God Y lo pedimos por fe And we ask for it In faith ¿Por qué? Porque sabemos Que la Biblia dice Que la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no miramos Hermanos Why? Because faith Is the belief That we will receive What we hope for The trust That we will receive What we don't see Si este día Hermanos Su fe Está decaída If your faith Has fallen In this day Déjeme decirle Let me tell you Que Dios conoce Su corazón God knows your heart Y sabe lo que usted Necesita And he knows What you need Y sabe que En su momento Va a llegar Eso respuesta And he knows And he knows That eventually The answer Will come La diferencia Es que nosotros Somos desesperados The thing Is that many times We cannot wait No podemos Esperar We want to rush No somos pacientes We're not being patient Aunque Dios dice Yo proveeré God says I will provide Aunque Dios dice Yo supliré Even though God says I will supply Aunque dice Yo te sanaré Even though he says I will heal you Nosotros dudamos We still doubt Porque somos humanos Because we're humans La Biblia dice Que esta carne Hermanos The Bible says That this flesh Es una lucha constante It's a constant battle Dice la Biblia Que la carne Jala para abajo The Bible says That the flesh Is pulling down But the spirit Is pulling up Y es una lucha Constante hermanos So it's a Constant struggle Día a día Es constante Day in day out It's a struggle Y hay días Que perdemos La fe por completo And there are days Where we lose Our faith completely Si la Biblia dice Que el justo Por la fe Vivirá If Proverbs says That the just Will barely make it Como hijos de Dios What does that mean That as children of God No vivimos por vista Hermanos We don't live by sight Debemos de vivir por fe We live by faith Si Dios dice Yo te supliré If God said I will supply for you Si Dios dice Yo te daré If he says I will give you What you need Debemos de confiarte Que a su tiempo That we should trust That in time He will do it Aunque nos hemos equivocado Muchas veces hermanos Even if we've made A mistake many times Es normal It's normal Somos humanos We're humans Si alguien le dice If somebody says Hermano yo soy perfecto Yo no peco Look I'm perfect I don't sin Déjeme decirle que es mentira Let me tell you right there That's a liar Incluso la Biblia dice Even the Bible says Que hace a Dios mentiroso That that person That that person Will make God a liar Porque somos humanos Because we are human Pero Dios hermanos However God Siempre está ahí hermanos He's always there He's always there Si usted este día hermanos If today Cree que su fe ha decaído You believe that your faith Has fallen Pídale a Dios Ayúdame Ask God to help you Ayúdame a seguir adelante Tell him Help me to move forward God Y sea consciente hermanos And be conscious De su debilidad Of your own weakness De que somos humanos That we are human Y que día a día Vamos a fallar That day in day out We're going to fail Pero no este día Hermanos Que traerle a recordar But today I want to remind you Que somos humanos That we are human Que no decaiga su fe hermanos Don't let your faith fall Si la Biblia dice Que el justo por la fe vivirá If the Bible says That the just Will live by faith ¿Qué significa justo hermanos? What does just mean? Somos gente que tratamos De buscar de Dios It just means That we're trying To seek after God Not that we're perfect Pero día a día Tratamos de buscar de Dios But every single day We're trying to seek after God So just give your heart to him Y pídale a Dios And ask God Que devuelva su fe O que fortalezca su fe To return your faith Or to strengthen your faith Póngase a pie Vamos a hacer una oración hermanos If you can stand with me Please let's pray Gracias te damos Padre Santo Por tu amor y tu misericordia Gracias por tu palabra mi Dios Sé mi Dios Sé mi Dios Que como humanos Flaqueamos mi Dios Sé que hemos olvidado Tus misericordias Y tus favores mi Dios Se nos ha olvidado Por momentos mi Dios Que tú siempre estás con nosotros Y que a pesar de la lucha Y la prueba Siempre vas a estar con nosotros Te pido en esta hora mi Dios Que si uno de mis hermanos Mi Dios Está pasando por una lucha O una prueba mi Dios O si hace tiempo Está pidiendo una necesidad Que no se le ha cumplido mi Dios Te pido mi Dios Dale un antecedente mi Dios Dale mi Dios O devuélvele su fe Padre Santo Fortalece la Padre Santo Para que él persiga mi Dios Adelante mi Dios No permitas que el enemigo Y nuestra mente Nos traicionen mi Dios Y ayuda a los míos A seguir adelante mi Dios En esta hora te pido mi Dios Que tu palabra mi Dios No se borre nuestro corazón Y nuestra mente mi Dios Y podamos seguir adelante Padre Santo Gracias por mis hermanos míos Que se forzaron este día mi Dios Y pudieron venir a este servicio Padre Santo Ayuda a los míos A seguir adelante mi Dios Y recuérdales mi Dios Que tu siempre estás con ellos mi Dios En el nombre de Jesús Te lo pido mi Dios Y ayúdanos Padre Santo De regreso a nuestro hogar mi Dios Para que podamos mi Dios Seguir adelante mi Dios En tu obra Padre Santo Te doy gracias mi Dios En el nombre de Jesús Padre Santo Gracias mi Dios Amén Jesús Gracias en el dolor, ya nos dejamos aquí, yo quiero levantar a ti mismo amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Gracias en el dolor, ya nos dejamos aquí, yo quiero levantar a ti mismo amor, ya nos dejamos aquí, yo quiero levantar a ti mismo amor. Yo quiero levantar a ti mismo amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia, para descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso equipo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso equipo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, salve la gloria, alegro de Dios. Jesús, milagroso Señor, solo lleno este lugar de tu presencia y anteceder tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, hoy díselo lo que hará. Yo creo en ti, creo en ti, Jesús, hoy díselo lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Gracias Señor. Gracias Dios. Hermano, ¿y sabe usted en qué termina la historia de Job, hermanos? ¿Sabes lo que es el final de Job? Después de todo lo que sufrió y lo que pasó. Después de todo lo que sufrió y lo que pasó. Si usted ha leído la historia, hermanos. Es una historia de victoria, hermanos. Después de lo que pasó, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Que Dios le multiplicó sus hijos. Le multiplicó todo lo que tenía, había perdido. Cuando pasamos luchas y pruebas, hermanos. Y nuestra fe decae. Y nuestra fe decae. Pero si usted se mantiene firme. Todo lo que creyó perder. O cree que ha perdido. Si usted se mantiene firme. Dice la Biblia. No lo digo yo. Que todo se le devolverá, hermanos. Multiplicado. De muchas formas. Incluso lo que usted no pidió. Le va a venir. Así que manténgase firme, hermanos. Así como Job. La Biblia dice que Dios le dio mucha riqueza, hermanos. Y muchos hijos. Imagínese qué bendición, hermanos. Solo por mantenerse firme. Mantuvo su fe limpia. Él mantuvo su fe limpia. Y firme. Y firm. Hoy. Lleves eso en su mente y su corazón. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y muy bueno. Él, hermanos. Aunque pecamos. Él no toma en cuenta eso, hermanos. Él sabe que somos humanos. Si usted siente, Dios mío, no te quiero pedir. Si he perdido mi fe. ¿Con qué cara voy a venir a pedirte, Dios mío? Porque el enemigo viene, hermanos. Y viene y te acusa. Y te dice, has pecado. ¿Cómo tienes cara a pedirle a Dios? ¿Cómo puedes venir y estar ahora antes de Dios? Después de irse. Pero recuerda que Él es mentiroso, hermanos. Y es su trabajo. Y es su trabajo. Y Él no descansa. Y Él no va a restar. Él trabaja sobre el tiempo, hermanos. Él realmente trabaja sobre esto. Todo el tiempo. Así que manténgase firme, hermanos. Así que manténgase firme, hermanos. Y todo lo que le hace falta. Y que todo lo que le hace falta. Vendrá a su tiempo, hermanos. Vendrá a su tiempo, hermanos. Por insignificante que sea. Y será a manos llenas, hermanos. Y será a manos llenas, hermanos. Porque Dios multiplica, hermanos. Y da a manos llenas. Y da a manos llenas. Dios le bendiga. Dejo lugar a mi hermano para que termine el servicio. May God bless you. It's like he doesn't know me. He wants a second message. That's why. No, I'm just kidding. No, thank you to God for the opportunity of being here. You know, I've been walking with God for many years now. And there hasn't been one day. That he didn't surprise me. It's wonderful. That even in our crisis. He can rescue us. That's great and powerful. Being with him is the best decision we've ever made. Your best choice wasn't the business. Or it wasn't even to come here today. Your best choice was when you opened your heart to God. That was the best day. The best choice we've ever made. Amen. And it's a great blessing for me to be in his home. There's a lot of new faces. So those that don't know me, eh? Maybe you don't know, but I'll share with you. When the church recently started. The first three people that were with Pastor Edgar. Were my kids and my husband. Were my kids and my husband. And there was nobody because it was time of the pandemic. And that's another thing that just amazed me. Lord, we're in the middle of the pandemic. How is it that you want to open up another church right now? There's already a lot. Of course. And God said, this is a church so that you can come. And that is wonderful. When God takes the time. To provide. A home. A spiritual home. For you and me. Wow. That's why we have to enjoy it every time we arrive. That's why you see me. Yelling and. Excited, you know. And I try to keep it. Contained. But it's wonderful to be in God's home. Regardless. You know, sometimes I've come to God's house, you know, broken. And you know what? I didn't get restored in one day. But over time. The restoration comes. And that's wonderful. So it doesn't matter. How difficult. This next week is. It doesn't matter. How many problems we face. Determining your heart. To be here. Next Sunday. Even if we come dragging our blind hands. It's the best choice we can make. May God bless you. There's a scripture that says. May God bless you and guard you. May God shine face upon you. May he have mercy upon you. And may give you peace. Amen. With that blessing. With that blessing. With that blessing. We'll go and. I love you all even if you're new. Okay. 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 Those who have kids. Don't forget to pick up your kid. Okay. Okay. Don't forget it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. You're a ______. Thank you. Thank you. Because I will live here. pero tú irás conmigo gracias amén yo soy amado podemos sentir tu gozo podemos sentir tu río la sanidad en las aguas queremos danzar podemos sentir tu gozo podemos sentir tu río la sanidad en las aguas queremos danzar hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad podemos sentir tu gozo podemos sentir tu río hay sanidad en las aguas queremos danzar podemos sentir podemos sentir tu gozo podemos sentir tu río hay sanidad en las aguas queremos danzar libertad hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios libertad hay libertad Hay libertad en la casa, hay libertad alcanzar Hay libertad en la casa, hay libertad alcanzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, que somos libres Hoy somos libres, hoy somos libres Por su sangre, libres son Libres son Libres son